Nos reencontramos, nos vamos con Yuli Guevara. Vamos rápidamente, así es, y es que el Ministerio del Ambiente, la sede, se está convirtiendo en el primer edificio público solar de nuestro país. Mira ese panel enorme, vamos a preguntarle a Yuli Guevara que nos dé los detalles. Yuli, buenos días. ¿Qué tal, Yuli? ¿Cómo están chicos? Buenos días. Sí, precisamente nos encontramos en el Ministerio del Ambiente, donde ustedes pueden observar este panel solar, que como bien lo han dicho ustedes, convierte a este edificio público en el primero de esta categoría, solar. Y estamos con el Ministro del Ambiente, Javier Pulgar Vilar, para que nos explique. Esto forma parte, digamos, de todos los compromisos asumidos por el Perú también para el ahorro de energía. Ministro, buenos días. Buenos días, sí. Yo creo que este panel solar es el reflejo de una política de Estado, y más específicamente del sector ambiente, que tiene una política de ecoeficiencia desde el año 2009, que originalmente esta política era para reducir el uso de agua, electricidad y a su vez residuos sólidos, pero que luego, en el 2013, ya durante esta gestión, le sumamos el hecho de paneles solares en oficinas públicas y para llegar al 2% y después al 5% de oficinas públicas que usan energías renovables y también utilizar mecanismos alternativos para lo que es el uso de vehículos. Entonces, lo que tenemos acá son 16 módulos que tienen una característica muy interesante. No usan batería. Esa caja que ahora se está tomando en las cámaras es un inversor que lo que hace es que esta corriente va directamente al sistema central y nos permite utilizarla, y con eso estamos ahorrando energía, en especial para lo que es el uso de luminarias. Convierte la energía solar en energía eléctrica para que pueda seguir funcionando todo. Así es, y a esto sumado, claro, estamos ahora en la parte externa del ministerio donde están estos paneles, pero sumado al hecho que, por ejemplo, en nuestro auditorio aquí y en otra de las oficinas que tiene el ministerio, hemos cambiado los focos a tecnología LED, que ahorra significativamente más que incluso un foco ahorrador. El teléfono también les permite mostrar, justamente aquí vemos, cuánto se ha ahorrado de energía en estos últimos días. Hay unos, de repente, no sé si se puede notar ahí. No sé si se nota, pero esta está reportando lo que significa el ahorro, perdón, la energía que se ha producido desde el panel solar. Esta ploma más oscura es el día de ayer, y acá solamente, acá se muestra el total en kilowatts hora. Significa también cuántos kilos de carbono no estamos emitiendo a la atmósfera, y que hemos ahorrado ya más o menos 100 soles en unos 7 u 8 días, que es algo. Pero también nos muestra cómo vienen los picos. Aquí hay un pico en donde se muestra que es al mediodía que fundamentalmente se produce mayor energía por el tema solar. Justamente es un panel solar. ¿Y esta aplicación, digamos... Está monitoreando nuestro consumo aquí, está monitoreando el rendimiento de estos paneles, y nos permite saber exactamente cuánta energía estamos captando del sol, cuánto está ingresando al sistema, cuánto de ahorro en soles significa ello, y cuánto carbono que no se emite en la atmósfera, que causa el cambio climático, estamos justamente reteniendo o evitando que se produzca. Sí, precisamente Miguel Guevara es ejecutivo de LGT, la empresa que ha instalado estos paneles. ¿Cuál es la cantidad de energía que captan estos paneles, Miguel? Buenos días. Muy buenos días. Cada panel capta 260 watts pico, entonces en total sería una cantidad de 4.160 watts pico. ¿Y si hablamos ya de conversión, digamos, de luz? Ah, ok. El autoconsumo del ministerio va a ser en promedio algo de 16.5 kilowatt hora al día. ¿Y antes era? Esa energía antes se consumía de la red. Eso quiere decir que se facturaba y aparte provenía de una fuente termoeléctrica. Eso quiere decir que el ahorro de emisiones de carbono ahora es mayor. La solicitud para instalar estos paneles solares está yendo en aumento, digamos, de acuerdo a los nuevos tiempos, o todavía es una cosa que recién está ingresando. Sí, de hecho es un producto ya común, sin embargo los costos de inversión hacen que sea una solución un poco restringida. Aplicaciones industriales, no tanto domiciliares, ¿no? Y es más, los sistemas de conexión a red es algo novedoso, en realidad muy poco. Sí, también aquí tenemos un auto, un automóvil que el ministro nos dice que es un automóvil híbrido, usa energía eléctrica también. Así es, yo creo que no solamente hay que apreciar este tema de los paneles solares que son parte de la campaña Pon de tu parte, que el Ministerio del Ambiente lanzó con ocasión de la COP20 y que busca que los ciudadanos, que las entidades privadas y las entidades públicas hagan algo por el ambiente con energías renovables. Y efectivamente estos autos híbridos lo que hacen es combinan el consumo del combustible con la electricidad que produce la misma rotación de las llantas a través de un dínamo. Entonces son autos que ahorran combustible. Y en este ministerio a su vez tenemos la cultura del uso de la bicicleta, como ven mucha gente viene en bicicleta, segregamos los residuos y ahora yo quiero impulsar la campaña de no corbata. En estas épocas del fenómeno del niño y calor, el uso de la corbata, que es una cuestión estética, lo que genera es que tengamos que ponernos más aire acondicionado. Hay que dejar de usar la corbata, como ya ocurre en muchos lugares del mundo, dejar de usar corbata como una manera de usar menos aire acondicionado para sentirnos más frescos y evitar tanto consumo de energía. Yo creo que es una cuestión de cambio de cultura, de poner de nuestra parte, de poner de tu parte, es una campaña que el Ministerio del Ambiente sigue impulsando y cada ciudadano puede hacer algo desde su casa, desde su oficina y desde su comportamiento para mejorar nuestra relación con el ambiente. Bueno, muchas gracias. Entonces hemos hablado de todo un poco, pero cosas importantes que tienen que ver con el ahorro de energía, con este tema de las energías renovables que hoy día está de moda el mundo y que son parte de los compromisos que ha asumido el Perú también en la COP21. Volvemos con César en Estudios Centrales. Muchas gracias, Ministro. Bueno, con el calor que estamos teniendo en este estudio, no sé si necesitamos un panel solar, pero fabuloso. Un panel solar, una energía eólica de repente con el aire y esas cosas. Un molino, un molino de viento que nos... Pero bueno, es las nuevas alternativas. Excelente, excelente y yo creo que dentro de unos años todos vamos a tener nuestro panel, de repente dentro de muy poco tiempo. No, y tomar conciencia sobre el tema de los cambios del 3R, reciclaje, reuso, reutilizado. Muy bien, reduce. 8.22, vamos a hacer una pausa.